El representante de la Sociedad Cooperativa 10 de abril, Teodosio Osorio Mendoza, solicitó a la Comisión Federal de Electricidad tarifas preferenciales para la zona urbana y rural que estén al alcance de los bolsillos de los campesinos. Osorio Mendoza destacó que a los integrantes de sus organizaciones llegan los recibos desde los 40.000 hasta los 1.500 pesos a las viviendas, lo cual los obligó a organizarse para exigir tarifas preferenciales a través de las mesas de diálogo. Puntualizó que desde 1996 han dejado de aceptar los recibos de luz y desconocen cuál es el pago que tienen que hacer los habitantes a la Comisión Federal de Electricidad. Lo que pedimos es una tarifa justa, que sea preferencial, que esté al alcance de cada compañero, que se vaya dando una tarifa en el medio urbano y también una tarifa en el medio rural, pero que esté al alcance de los bolsillos de los compañeros porque nos obligaron a organizarnos porque también nos llegaban recibos de 1.500, de 3.000, algunos hasta de 40.000, algunos que tenían su negocio, le llegó una compañera de 40.000 pesos de inestrales, entonces eso nos hizo obligar también a que nos organizáramos. Actualmente, ¿cómo le llegan los recibos? ¿Siguen llegando caros a pesar de estas preliminares que ustedes les llaman? Nosotros, desde que estamos ya en la organización, nosotros ya no vamos a recibir los recibos de energía eléctrica, sí llegan, pero ya nosotros ya no los recibimos, incluso ya desde ese tiempo, desde el 96, nosotros ya no sabemos de cómo nos llegan los recibos, nosotros ya no vamos a recibirlos. En la costa de Chiapas, los integrantes de la sociedad civil 10 de abril trabajan en las preliminares de consignación, donde se les está depositando a la Comisión Federal de manera legal, basados en el artículo 8º, que les da derecho de petición en el artículo 134 de procedimientos civiles. Remarco que la CFE siempre ha llegado a las comunidades a reprimirlos, haciéndoles cortes a las viviendas. Escuchemos. ¿Se activan el pago a través de depósitos? Sí, mediante una preliminares de consignación. Sí, así es. Precisamente el día de hoy vamos a hacer nuestro pago. Aquí venimos al tribunal, el juez nos expide una ficha de depósito para ir a depositar al banco, al HCBC. ¿De cuántos son los depósitos? Nosotros a la Comisión Federal, por energía en casa habitación, nosotros le consignamos a la Comisión cinco pesos bimestrales, desde que iniciamos. Así estamos trabajando. ¡Gracias!